de los últimos siete días en la región. Les acompaña Armando Gómez y empezamos Es Noticia Centroamérica de la siguiente manera. Comenzamos en Nicaragua y es que la Asamblea Nacional de ese país canceló la personería jurídica de los organismos Hagamos Democracia y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. En la exposición de motivos se les acusa a Hagamos Democracia de utilizar su esquema para facilitar fondos para que grupos cometan supuestos actos terroristas y al CENIT de haber violado sus estatutos. La cancelación al organismo Hagamos Democracia se dio con setenta votos a favor y seis en contra y solo o mejor dicho cero extensiones. En tanto que la del CENIT, la de este Centro de Derechos Humanos se da con setenta votos a favor o se dio con setenta votos a favor y siete en contra. Con el CENIT y Hagamos Democracia son cuatro los organismos no gubernamentales los que sufren la represión del régimen del presidente Daniel Ortega en menos de una semana. Tanto al CENIT como Hagamos Democracia se les da un plazo de quince días para entregar sus sellos y documentos a el Ministerio de Gobernación. Sus bienes serán liquidados y lo que se obtenga económicamente se destinará según sus respectivos estatutos de no estar claro a disposición de los bienes del Estado o lo que dispongan las autoridades gubernamentales también. Seguimos en este tema y es que el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, criticó en su cuenta de la red social Twitter la decisión de la Asamblea Nacional de Nicaragua que cancela la personalidad, perdón, la personalidad jurídica de los organismos, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos y también de la organización Hagamos Democracia. Para el titular de la OEA es una decisión inaceptable y silenciar el propio y silenciarlas es propio del autoritarismo según denuncia en su cuenta de Twitter el Secretario General de la OEA que se pronunció también en medio de una sesión permanente que tuvo el organismo en donde también se abordó el tema de Nicaragua en Washington. Por otro lado, Estados Unidos, o mejor dicho, en la sesión permanente donde estuvo, se discutió el tema de Nicaragua, Estados Unidos condenó los hechos de violencia en Nicaragua y pidió ante la OEA que el organismo de Daniel, que el gobierno de Daniel Ortega libere a todos los presos políticos. Estados Unidos condena los ataques continuos y las tensiones de los manifestantes pacíficos, miembros de la sociedad civil y periodistas que son atacados por agentes de seguridad del presidente Ortega. Eso es lo que hacemos para conmemorar el Día Internacional de Derechos Humanos y también queremos seguir la voluntad del pueblo nicaragüense. Esas acciones son inaceptables, señor presidente. Simplemente representan la meta de criminalizar todas formas de disento. Queremos la liberación inmediata de todos los individuos que han sido arrestados por manifestar abiertamente su oposición, incluyendo activistas de derechos humanos, así como miembros de alianza civil. Además, el gobierno de Ortega quiere dar una imagen de normalidad y simplemente responden a grupos terroristas, entre comillas, como acabamos de escuchar. Ciudadanos nicaragüenses que ejercen sus derechos humanos básicos no son terroristas y no deben ser tratados ni etiquetados como tales. Dichas acciones por el gobierno nicaragüense solo oscurecen su imagen ante el mundo externo con el que ya está comprometido. Por su parte, el representante de Nicaragua en la OEA, Luis Alvarado, pidió a los países miembros de esa organización que dejen de entrometerse en los asuntos de Nicaragua al tiempo, que desconoció el informe del grupo de expertos y veamos qué fue lo que dijo. Nuestro gobierno denuncia ante este foro y ante la comunidad internacional que el objetivo de este llamado grupo de trabajo es promover terrorismo económico, político y social en contra del pueblo nicaragüense que exige que lo dejen vivir en paz. Repito, el pueblo nicaragüense que exige que lo dejen vivir en paz, trabajar, producir y progresar en paz. Exigimos ponerle fin a este comportamiento de países miembros de la OEA, obsesionados por cambiar ilegalmente al legítimo gobierno de Nicaragua. Estados Unidos ha organizado y financiado a los grupos terroristas aliados con el crimen organizado internacional y con organismos de derechos humanos como la CDH, con claros fines políticos para desestabilizar y derribar al gobierno legalmente electo del presidente Daniel Ortega Saavedra. Denunciamos esta política agresiva de los Estados Unidos de utilizar a estos grupos terroristas al interior del país para continuar sus operaciones desestabilizadoras y paralelamente imponer sanciones unilaterales, arbitrarias y transgresoras del derecho internacional contra Nicaragua. Pero el nombre de Nicaragua, el tema nicaragüense no solamente hizo eco en la OEA, también en el Congreso de los Estados Unidos y es que como un rotundo éxito, así catalogó la congresista republicana Ileana Rosletín la aprobación de la ley de inversión y condicionalidad de Nicaragua, también conocida como NICAAT. La legisladora dejará su cargo a final de mes y habló con nuestra cadena aliada La Voz de América sobre las repercusiones que tendrá esta ley. La Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos aprobó el proyecto de ley de inversión y condicionalidad de Nicaragua o NICAAT, una medida que busca poner más presión sobre el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua mediante un posible veto a la asistencia económica de las instituciones financieras internacionales e imponiendo sanciones adicionales a funcionarios y facilitadores de la administración nicaragüense. Ileana Ross Letinen, la congresista republicana de Florida que presentó la propuesta de ley original, exhibe gran satisfacción por la aprobación de una ley a la que considera muy importante antes de terminar sus tres décadas de carrera en el Capitolio y aclara sus intenciones. No perjudica al pueblo, yo sé que muchas personas piensan, ay, pero ya Nicaragua es un país tan pobre, ¿cómo es que le van a quitar fondos? No, eso no le va a quitar ni comida ni medicamentos al pueblo. El que le niega medicamentos y comida es Daniel Ortega. Nosotros simplemente le decimos al régimen de Ortega, no van a poder usar estos fondos para matar a estudiantes, para poner en la cárcel, los disidentes, para seguir con las violaciones de derechos humanos de la prensa. Ahora el presidente Donald Trump tiene diez días para promulgar esta propuesta y Ross Letinen es optimista de que esto pasará, sobre todo considerando como esta administración rechazó fuertemente al gobierno nicaragüense. Y sobre una medida similar para Venezuela, la legisladora afirma. Estoy muy optimista que vamos a poder pasar un proyecto de ley que Alvio Cires presentó en la Cámara, que Bob Menéndez lo tiene en la en el Senado y es para ponerle sanciones a los violadores de derechos humanos en Venezuela. Ya hemos pasado muchas medidas gracias al proyecto que yo pasé y Marco Rubio pasó en años anteriores para sancionar estos delincuentes en Venezuela y vamos a seguir con esto. La legisladora subrayó la necesidad de castigar los crímenes contra los nicaragüenses y los venezolanos y cree que con el trabajo ya hecho los nuevos legisladores tienen un conocimiento más amplio sobre las cuestiones que ocurren en América Latina y podrán hacer más. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Bueno y es que después de la conversación que tuvo con el periodista de la Voz de América, Jacopo Luzzi, la propia legisladora Ross Lettinen también aclaró el proceso que sigue y el ambiente con el que cuenta esta ley nicaragüense en la oficina del presidente Donald Trump. Estoy muy orgullosa y muy contenta que al fin pudimos pasar el NICA Act. ¿Qué va a hacer el NICA Act? Bueno, le va a negar fondos internacionales al dictador y cruel sadista Daniel Ortega. Él usa esos fondos para darle palos al pueblo, pero ahora no va a poder conseguir estos fondos internacionales. El proyecto ya pasó de la Cámara, pasó en el Senado y ahora al escritorio del presidente Trump. El detalle de esta información y también de las informaciones que presentamos a lo largo de la semana, usted lo puede repasar en nuestro sitio web y también en nuestras redes sociales. Vamos a la pausa y al regresar le mostramos la actualidad de los migrantes centroamericanos en la frontera entre México y Estados Unidos. Ya volvemos, somos Es Noticia Centroamérica. Como le contábamos antes de ir a la pausa, repasamos la actualidad de los migrantes centroamericanos en territorio mexicano en el siguiente bloque. Comenzamos este bloque informativo contándoles que el gobierno de Honduras informó que habilitó un consulado móvil en Mexicali en Baja California para atender a los migrantes. El consulado dará servicios de documentación e acreditación de nacionalidad a los migrantes que así lo requieran. Por otra parte, el embajador de Honduras en México, Alden Rivera, indicó que el consulado fue instalado para velar por la protección de los derechos humanos de los nacionales, es decir, de los hondureños en su ruta hacia Estados Unidos. Asimismo expresó que su país continuará colaborando con las autoridades aztecas y organismos internacionales en la prevención, en la provisión, perdón, de ayuda humanitaria a raíz de esta crisis. México, por su parte, aprobó 600 tarjetas de visitantes por razones humanitarias a integrantes de la caravana de migrantes de origen hondureño que permanecen en Tijuana. 2 mil 500 de los 6 mil integrantes de este grupo han solicitado el trámite y se tiene previsto que otros otras 4 mil personas pidan el documento. Autoridades mexicanas confirmaron que 15 mil vacantes en empresas de la frontera norte no han sido ocupadas por mexicanos y podrían ser más bien ocupadas por los migrantes que se encuentran en esta región de la república mexicana. Además de que algunos proyectos de infraestructura entre ellos el Tren Maya o la refinería de Dos Bocas podrían convertirse en lo que llamaron cortinas de prosperidad que podrían ofrecer empleo. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados Comar anunció que renovarán los programas de la frontera sur como de la vis de el programa de visitante regional y de trabajador fronterizo para impulsar la atención a la población migrante. Pero mientras se reporta que la caravana de migrantes se dispersa está por arrancar una nueva caravana. Esta sería la décima de este tipo de migrantes mexicanos pero o mejor dicho de migrantes hondureños que esta vez buscan llegar a Estados Unidos. Veamos el reporte. En este año ha habido un preregistro con el fin de ordenar, organizar mejor la caravana, el evento. Hasta el día de ayer en la noche teníamos, tenemos registrados 617 vehículos, familias, más o menos son un promedio de 4 o 5 miembros, 5 personas, 4 o 5 personas por vehículo los que se han registrado. Cabe señalar también que el objetivo de esta caravana es principalmente la seguridad en las carreteras del país, el hecho que ellos abandonen nuestro estado para ir a trabajar a los Estados Unidos, a veces el hombre solo, la mujer sola o con los hijos, la familia completa y que ahora regresen a nuestro país. Para los que estamos aquí es algo verdaderamente significativo. Y a todos los queretanos que vienen en esta temporada a Querétaro, pues les damos desde este momento la bienvenida. Decirles que estamos muy contentos que regresen a su tierra natal, que regresen a ver a sus familias, a dialogar con la gran familia, a dialogar con la comunidad de la cual ellos son originarios. La información que vimos anterior nos hablaba del retorno de los migrantes que lograron pasar a Estados Unidos y que ahora buscan retornar a México para de alguna manera reunificarse con sus familias y los preparativos que hacen las autoridades mexicanas sobre este tema. Pero seguimos hablando de migración, pero ya no en México, sino en Guatemala. Y es que de acuerdo con estadísticas en poder de la Dirección General de Migración de Guatemala, las deportaciones de ciudadanos de este país centroamericano desde Estados Unidos aumentaron en 62,2% en los últimos 11 meses del 2018 con relación al mismo periodo del 2017. Según las cifras de este ente gubernamental guatemalteco, las autoridades estadounidenses deportaron a 47,006 guatemaltecos entre enero y noviembre de este año. Esa cantidad superó la cifra de 28,972 deportados en los últimos 11 meses, pero de 2017. Es decir, en 2018 fueron retornados a suelo chapín 18,034 guatemaltecos, es decir, 62,2% con respecto al año anterior. El endeudamiento de la política migratoria del gobierno del presidente Donald Trump figura como una de las causas del aumento de las deportaciones. Del total de deportados en 2018, 41,805 fueron hombres, 4,697 fueron mujeres y el resto menores de edad en territorio estadounidense. Se estima por lo menos que viven unos 3 millones de guatemaltecos, 800,000 de ellos en condición irregular o indocumentados. Nos vamos a Honduras y es que el presidente de ese país, Juan Orlando Hernández, hizo un recorrido por el buque Hospital Comfort de la Armada de Estados Unidos y aseguró que es una extraordinaria instalación para atender de manera digna a la gente de ese país. El buque se encuentra atracado en Puerto Castilla, en el departamento caribeño de Colón, donde atiende consultas médicas y practican cirugías. La tripulación incluye a más de 200 médicos, enfermeras y técnicos militares estadounidenses y tres de las Fuerzas Armadas de Honduras, así como unos 60 voluntarios profesionales médicos y odontólogos de diferentes organizaciones no gubernamentales. Muy contento, alegre de la atención que le están dando a nuestra gente, agradeciéndole a la gente del Comando Sur, al subsecretario de Defensa de Estados Unidos. Los servicios que prestan los especialistas incluyen dermatología, evaluación y tratamiento médico general, medicina preventiva, exámenes y tratamientos dentales, exámenes de optometría, distribución de antiejos y salud pública. Durante este recorrido, el subsecretario de Junto de Defensa de los Estados Unidos, Sergio de la Peña, aseguró que la baja de homicidios en un 50% es un éxito del gobierno de Honduras. Un indicio del éxito que ha tenido el gobierno hondureño en reducir los índices de violencia, porque eso no quiere decir que es solo un aspecto, sino es una variedad de factores que se tienen que tomar en cuenta, no nomás por parte de fuerzas militares, sino por las fuerzas policiales. El buque hospital permanecerá hasta el 12 de diciembre en Honduras como parte de una misión por varios países latinoamericanos que se inició el 11 de octubre. Se trata de ver en qué manera podemos dar un apoyo mutuo al pueblo hondureño, porque sabemos que todos tenemos necesidades, esta es una manera de cumplir con algunas de ellas. El buque hospital USNS Comfort ya estuvo desplegado en aguas del Caribe hondureño en 2015, cuando ancló también en Puerto Castilla y será el sexto de su tipo desplegado por la Armada estadounidense en la región desde 2007. Ya muchos de ustedes están en nuestras redes sociales, están interactuando con nosotros en Facebook y también en YouTube y también en Twitter sobre las informaciones que les hemos presentado de momento. Vamos a una pausa y al regresar les contamos sobre la segunda baja que tiene el gobierno de Carlos Alvarado concerniente a ministros en lo que va de su corta administración, menos de ocho meses y ya se presenta una segunda baja. Al regresar les contamos esta información. Momentos finales en Es Noticias Centroamérica y le contamos ahora que en Costa Rica la vicepresidenta Exy Campbell renunció a su puesto como canciller de la república después de una serie de cuestionamientos por nombramientos en esa instancia, en ese ministerio de Costa Rica. La renuncia de Campbell se dio en la asamblea legislativa un hecho bastante atípico y veamos precisamente ese momento. Mi permiso con Costa Rica me hace entender que necesitamos volver a los temas reales, a los debates de fondo, a buscar soluciones a los problemas que enfrentan a diario las y los costarricenses. Esta mañana comuniqué al presidente de la república mi decisión de renunciar a mi cargo de ministra de relaciones exteriores y culto. He entendido muy bien que mi responsabilidad con este país trasciende estar al frente de una cartera. Por ello continuaré trabajando fuertemente para lograr los niveles de desarrollo que este país se merece desde mi despacho de la primera vicepresidencia de la república de Costa Rica. Reitero mi compromiso con el proyecto político de la administración Alvarado Quesada y agradezco profundamente la confianza reiterada y las reiteradas muestras de apoyo de nuestro señor presidente. Nos vamos por un momento al triángulo norte de Centroamérica y es que el gobierno salvadoreño indignizó a 219 víctimas de la masacre de El Mozote ocurrida hace 37 años y que fue conmemorada hace unos días en ese país centroamericano. El informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas en El Salvador de 1993 sobre la guerra civil estableció que entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981 unidades del batallón de élite Atractal torturaron y ejecutaron deliberada y sistemáticamente a niños, hombres y mujeres de la localidad de El Mozote y otras zonas aledañas en El Salvador. Volvemos a la parte sur de la región, volvemos en este caso, vamos a Panamá y es que al menos 30 grupos de productores se unirán a la protesta nacional denominada pro rescate del sector agropecuario, la cual se tiene prevista para el 18 de diciembre. Los dirigentes del sector agropecuario se reunirán con el presidente de la Asociación Nacional de Ganaderos para concretar una decisión que mejore la situación y así se ponga un alto a las importaciones que consideran causante de la crisis a los productores. Nodier Díaz, dirigente de los productores de arroz, dio a conocer que se sumarán a las acciones debido a la deuda que mantiene el actual gobierno desde hace varios meses producto de la comercialización de la cosecha pasada. Volvemos a Costa Rica y es que 100 playas fueron seleccionadas por su alta atracción de visitantes tanto nacionales como extranjeros y por su índice de riesgo, es decir, por lo peligroso que es bañarse ahí. Estas zonas costeras contarán con nuevas señales preventivas que indican la presencia de corrientes de resaca. Las señales son de plástico reciclado y su colocación concluirá en los próximos días. Sí, la señalización es una parte de este esfuerzo que el Instituto de Turismo ha hecho en diferentes áreas del país, son las zonas costeras que representan un mayor riesgo para el bañista. Pero aparte de esto hemos firmado un convenio con la Benemérita Cruz Roja Costa Ricense para igual disponer de guardavidas en ciertas playas durante temporada alta y las playas que son más visitadas y las que generan o representan un mayor riesgo para el visitante. Sin embargo, todas estas acciones son complementarias a la presencia de guardavidas en algunas zonas costeras que hacemos un llamado también a las comunidades, a la empresa privada, a las municipalidades para que aporten de alguna manera recursos y puedan disponer de guardavidas certificados en estas zonas costeras. Y además al bañista. El bañista tiene que observar cuáles son las medidas de seguridad, tiene que observar si hay guardavidas, si hay señales, si es necesario preguntarle a un lugareño cuáles son las condiciones de esa playa, no ingresar al mar después de haber ingerido bebidas alcohólicas o alimentación, no superar cuando el agua le llega hacia la cintura ya es mejor salir si no se sabe nadar, o sea tener mucha precaución, hay fenómenos que se generan fuera de nuestras costas que impactan directamente en la dinámica costera. O sea, la geomorfología costera cambia permanentemente y estar atento entonces a ese tipo de fenómenos que se presentan en las playas del país. Y antes de finalizar esta edición de Es Noticia Centroamérica le contamos que conocer a los santos a través de las nuevas tecnologías es la propuesta de la Fundación Ramón Pané para la Jornada Mundial de la Juventud de 2019 que tendrá sede en Panamá del 22 al 27 de enero. Sigue a Jesucristo y adelante, es una aplicación de videojuego gratis con realidad virtual que usa GPS, el juego es de tipo educativo religioso y tiene como objetivo caminar y buscar por las calles personajes de la Biblia, santos, personajes reales para conformar equipos de evangelización. Además la Fundación Ramón Pané presentó un parque temático que albergará a los jóvenes quienes podrán compartir en presencia de grupos musicales y ser partícipes en el concurso musical en el cual los jóvenes podrán participar con temas religiosos y seculares. Seguro muchos visitantes de Panamá en la Jornada Mundial de la Juventud en cuenta al Papa Francisco usarán esta particular aplicación y con esta información ponemos punto y final a la presente edición de Es Noticia Centroamérica. Nos vemos en una próxima edición. ¡Gracias!